dama tiene una sonrisa chulísima y habla como tan tierno un olorcito a vagina la doctora angelina buenos días doctora yo no me lo imagino peleando con el marido no no te creas que todo es tan pasivo bueno es ginecóloga gineco obstetra también verdad doctora obstetra obstetricia y eso es lo que tiene que ver con él cuando la mujer está preñada y toda la vaina doctora nosotros quisimos invitarla porque hay un usted ahora viene con con algo bien chévere que es la el rejuvenecimiento de la vagina rejuvenecimiento de la vulva en todo el sentido de la palabra tanto de forma estética como de forma como se siente o sea que es total debería de llamarse regivanecimiento en verdad que sí regivanecimiento total totalmente exactamente el diplomado que yo terminé es así estética funcional y regenerativa o sea que no es nada más por fuera y por dentro sino también como funciona entonces que implica de todo todo entonces vamos arriba esto implica diferentes procedimientos que van desde embellecimiento del área genital estrechamiento genital también estrechamiento estrechamiento vaginal espérese espérese atención la mujer de asomua que la asociación de mujeres ancha sí sí esto es muy importante aquí lo que estamos escuchando aquí porque como aquí tenemos el doctor urólogo juan abriel lópez que es ahora hace el procedimiento de alargamiento de alargamiento y engrosamiento del pene ahora llegó la respuesta aquí lo que es igual no es ventaja y realmente el placer en la relación sexual es sumamente importante eso si no se va a disfrutar mejor entonces ahí vengo con la pregunta cuando una mujer se le ensancha la vagina ya sea por partos que es mito realidad primero algunos partos pueden provocar ensanchamiento y dependiendo del peso de la contextura de la mujer y hay muchachos que salen uno caco si hay o no algún tipo de trauma durante el parto y las pacientes que por ejemplo suben y mucho y bajan mucho de peso o sea rebajar y engordar mucho porque estos músculos del piso pélvico son músculos y también van cambiando entonces cuando hay difícil también de colágeno hay pacientes que tienen enfermedades de colágeno también tienden a ensanchar un poco lo que es la cavidad vaginal y para esto vienen los procedimientos estéticos y funcionales que ayudan a devolver esa juventud a esas fibras o sea que el ajuste se va perdiendo con los años también verdad el ajuste el agarre por decirlo como tú lo dices si puede ir cambiando el ajuste pero están los mecánicos que resuelve doctora usted sabe que yo utilizo términos caseros para el ensanchamiento vaginal yo no sé si es si es recomendado yo uso tape y lo pego de los labios cuáquete y lo subo eso aterica y también le echo picante eso se hincha y ahí ajusta más eso es recomendable no no es recomendable para eso tenemos alúmbrenlo por favor para eso tenemos lo que es el ultrasonido de alta intensidad el hi-fi que es eso que es hi-fi ultrasonido de alta intensidad hi-fi es un aparato el cual envía ondas de calor controlado localizado a todas las paredes de la vagina y esto va a hacer que el colágeno la elastina y todo lo que necesita rejuvenecer esa área pues lo hace y devuelve esa juventud a las paredes de la vagina o sea eso es como echar un chapapote a la pared de vaginales y empañetarla para que estén como nueva entonces exactamente doctora disculpame yo tengo dos preguntas una es hay mujeres que yo conozco que tienden a realizar unos tipos de té casero alumbre hoja de guayaba hay un reguero de cosas para estrechar la vagina yo quiero saber si es un mito o es una realidad y la segunda pregunta es conozco mujeres también que se han hecho la reconstrucción como para volver a ponerse señorita como en otras palabras dicen entonces yo quiero saber si cuando hacen eso si es lo mismo como si hubiese acabado de nacer o sea virgen el imen que le pongan imen exactamente si se siente igual si el hombre va a sentir igual y porque lo hacen si la mujer lo que va a sentir es dolor y no placer mira y buenas ayer con tu primera pregunta con tu primera pregunta incluso el otro día subí un reel con eso mismo porque es un mito los baños de asiento los vapores el alumbre y todas esas sustancias que las mujeres se colocan para estrechar las paredes lo hacen de forma momentánea porque que es lo que hacen o sea funciona pero de forma momentánea porque lo que hacen es que resecan tanto las paredes de la vagina que cuando van a introducir el pene pues obviamente al estar totalmente reseco pues va a provocar dolor y que el hombre perciba como que hay algún tipo de dificultad pero la mujer no va a disfrutar la relación y el hombre tampoco porque ustedes que son hombres verdad cuando la mujer está reseca no se siente eso pela eso no da placer incómodo incómodo es muy incómodo entonces logran su cometido porque yo conozco chicas que tienen el esposo fuera del país y lo hacen dos o tres días antes de que él llegue hay que usar lubricante porque tengo tanto tiempo que no nada y tienen el año entero en eso exactamente y el hombre engañado para que ellos piensan que están siendo tigres pero no son tigres ay dios y la segunda la segunda pregunta es cuando se hace una reconstrucción a nivel genital depende de que se haga porque hay pacientes que por ejemplo tienen un descenso de los compartimientos anteriores es como dicen se le baja la vejiga se le bajó la vejiga por ejemplo lo que se hace es se hace un levantamiento y eso es más funcional que se hace se cierra un poquito el introito de la vagina y va a haber menos amplitud pero que sucede las capas internas de la vagina no se tocan o sea se cierra la entrada y queda el boquete exactamente entonces para esto viene lo que es el haifu que viene desde adentro hacia afuera incluso el haifu se utiliza en la cara se utiliza en diferentes partes del cuerpo para hacer lifting facial buena fruta estiramiento exactamente entonces también en el caso de resequedad en pacientes postmenopáusicas también funciona porque no es que te va a estrechar a un punto de que no pueda entrar nada es que va a devolver la juventud como es un holandroma doctora que tan saludable es utilizar lubricante en la relación depende hay pacientes que tienen indicación para utilizar lubricante por ejemplo pacientes que están en estado menopáusico o que tienen alguna condición por la que se reseque mucho pero también tenemos tratamientos alternativos como son el plasma rico en plaquetas la hidratación con ácido hialurónico rp exactamente que no necesariamente la untadera de ese lubricante exactamente esto te va a quitar esa necesidad de utilizar todos los días un lubricante tópico porque te va a devolver tu propia lubricación y eso la infección el lubricante los que están indicados para el acto sexual o para el área genital no ahora si tu vas el vaselín o si usas aceite de bebé que no es un lubricante no se debe no se debe living de cabello ay padre y la saliva doctora que natural eso es natural eso es ecológico dale para allá ah bien que viene el catarro que viene el catarro que viene el catarro no 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 una saliva sutil no 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 el catarro no seca inclusive cuando hay resequedad que ya tu a veces tampoco lubricas bebiendo tu le dices a ella dame el favor mojame esa mano a la misma tipa que estés en saliva o sea de la de ella de la de ella como si fuera le un ay 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 tu di que pasado de perro o como si fuera le un libro yo le digo meame el pene lo de lo ideal es que inviertas una sola vez doctora dígame algo mi pregunta en la reconstrucción vaginal en el área del clítoris por ejemplo que hay mujeres que tienen ese clítoris como moco de pavo por ejemplo el capuchón si 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 el capuchón viene encendido se puede trabajar esa parte estéticamente sin perder sin que pierda la sensibilidad o sea que cuando se pegue una que grande tu pregunta claro que si claro que si se hace reducción de capuchón porque y se recoloca se vuelve un capuchín exactamente y se recoloca porque hay mujeres que realmente tienen apariencia de un micropene incluso hay pacientes que utilizan medicamentos que utilizan medicamentos esas deportistas que utilizan anabólicos o si les desarrolla eso pueden tener como efecto secundario un aumento del clítoris y eso se mejora la apariencia por eso es que cuando vemos el porno de estas mujeres que son fortachonas que aparecen una clase de mujeres con unos molleros le sale el clítoris que parece un micropene un micropene pero lo que se hace es que se trata de evitar obviamente lastimar la sensibilidad se recoloca y se pueden inyectar los alones del capuchón con plasma rico en plaquetes y se rellena los labios así que queden como lo de la materialista se hace relleno con ácido hialurónico con plasma yo quiero hacerme eso cuando el licra ay que sueño tengo mira, Ari sabe que ya Ari sabe que ya ya está en evaluación bueno Ari pues si tú te vas a agrandar tu mano voy a hablar con el doctor, con el urólogo mío vamos a hincharlo todo tengo una pregunta importante y curiosa las mujeres, hay mujeres que cuando están solas o solteras les gusta insertarse cosas para la vagina la inserción sexual llámese pote de desodorante control control del televisor pepino celulares, pepinos, botellas guineo guineo, plátano, todo ese tipo de cosas la introducción de todo ese tipo de objetos de diferentes tamaños eso puede matar la sensibilidad vaginal en la mujer y que tanto maleficio trae de estarse metiendo en tu clase de cosas para allá mira, lo que vino para estar diseñado lo que está diseñado para entrar en la vagina para entrar es el pene obviamente hay juguetes sexuales que vienen diseñados para eso que sucede la inserción de cuerpos extraños incluso se convierten en emergencias médicas a veces sí, porque después que entran cuando la vagina está excitada amplía su tamaño a veces logran entrar cosas pero después no pueden salir han deviado igual pasa que en el caso de algunos hombres que ustedes han visto que se introducen objetos a nivel anal y terminan en emergencia yo paso un susto hubo una directora que se le partió un plátano en el ano de un colegio yo paso un susto pues depende de la cantidad de veces que se haga de que tan frecuente y que sea lo que tú te estés introduciendo entonces eso va a ser relativo el aguacate caco largo no hay hombres que le gusta meter el puño y los pies oye, hay un aguacate caco largo en serio que es ingesto, ingesto mira, pregunta para la doctora 9719830 estamos hablando con la ginecóloga nuestra querida Angelina Labour acerca de este procedimiento chulísimo para poner bonito la parte de afuera y estrechar la parte de adentro de la vagina atención mujeres se acabó ya el hombre está rechazando qué chocho qué chocho buenos días hola buenos días a ver tu vagina ¿cómo es tu vagina? felicitar a la doctora por el gran conocimiento que exhibe gracias ¿cómo es tu vagina? doctora hubo un caso en la vega de una señora que se introdujo un bombillo por el chiquito yo no sé cómo se ocupa por ahí un bombillo incandescente de 150 watts de lo sacaron en el centro médico de la vega y yo te recomiendo por ese tipo de gente esas personas necesitan evaluación psicológica y psiquiátrica porque realmente el tú tener placer con objetos que no vienen diseñados para eso denota que tienes algún tipo de trastorno y que produce dolor lo que se ponen los cables de los celulares por la uretra doctora se lo insertan por ahí por el orificio del pene Jesús lapicero se meten de todo ahí lapicero agujetas y todo yo me senté arriba una sombrilla una vez doctor y me gustó y se abrió adentro eso es un desastre buenos días angelina la burba la burba doctora hey hola hay un estudio por ahí que dice que que los haitianos tienen más el pene más grande que los dominicanos pero en el caso de la haitiana que tuve por ejemplo una dominicana con una lucha que se ve el chochote entonces que si la haitiana tiene que acomodar dice que si son más estrechas mira cada raza tiene sus características o sea tú distingues a un asiático por sus ojos sí porque los chinos lo tienen volteado la vagina las características físicas fisiológicas de cada raza son específicas de ella entonces si ha venido el mito popular de que las pacientes haitianas pues tienen una vulva una vagina un poco más estrecha y quizás esa es parte de su raza porque son esos méritos nosotros podemos quitar ahora eso no quita de que las dominicanas también tienen lo suyo y las que no tienen pues lo pueden lograr con ustedes claro eso lo produce el arenque no entonces debería llamarse mani mordán porque ella no es coco mani no no porque coco mordán es como referirse a que la vulva muerde vagina que muerde buenos días adelante doctora los sobrepreocupados por la vagina dale coño no 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 doctora una pregunta dígame porque yo quiero que usted me explique porque uno siente un vacío en el alma después de hacerse cuatro pasos ella no es terapeuta sexual ella es ginecops tetra muchachones es en los testículos doctora el procedimiento entonces por ejemplo qué costo tiene de hacérselo los dos o uno individual el asunto de la recogedera por dentro o sea la estrechez en la cavidad vaginal y y y si fuera estéticamente entonces el embellecimiento por fuera mira eso va a depender de todo lo que necesite el paciente o sea yo no te puedo tú me llamas cuánto cuesta yo no te puedo decir eso porque yo no sé las necesidades que tú tienes en ese momento y si yo voy para Juta y deme mi dólar de belleza no no bueno y nada más todo por un lado no no porque por ejemplo no no es lo ideal vender porque no es un producto es un servicio y va a depender de lo que tú necesites porque si tú llegas a mi consulta y me dices mira doctora yo siento que los labios míos están muy grandes y cuando yo te evalúo yo te digo mira mi amor tus labios no están grandes porque porque cuando tú tengas 45 años cuando tú tengas 45 años sin cuenta que esos labios empiecen a atrofiarse tú me vas a odiar y yo te quito esos labios y la tota se quita otra la tota arriba la montaña la hueva el pubis eso se lipa se lipa la hueva le dicen entonces eso va a depender de las necesidades que tenga la paciente y yo te puedo decir mira tus labios no están grandes quizás tú necesites darte unos puntos para retraer un poquito el tamaño sin tener que cortar excelente entonces yo no puedo decir te cuesta tanto porque no es una blusa un pantalón o sea es por evaluación después de la evaluación entonces decidimos que tú necesitas y ajustamos tu presupuesto y si la mujer lleva los materiales doctora los botox que uno se inyecta en los labios no sirven para inyectarse en los labios mira el botox se utiliza para este paralizar los músculos se podría utilizar en caso de sudoraciones excesivas que se coloca tanto en la axila hiperhidrosis y si ahí se pudiera colocar pero si tenemos hilos sensores que van a dar un efecto lifting igualito que el botox o sea que te va a elevar y a estirar igualito como si fuera botox o sea que yo me lo puedo hacer en los testículos porque lo tengo arrugado sí te podemos poner también finalmente esta área por allá doctora ya después que la mujer se realiza se pone estrecha dura mucho tiempo porque yo conozco una chica de la televisión que se lo he hecho dos veces entonces si se lo hace que tiempo dura para para mira depende de las sesiones de hiperhidrosis hay pacientes que necesitan una sola anual y otras y otras cada seis meses porque es rejuvenecimiento o sea cada vez que tú te haces botox o que te haces ácido hialurónico tú tienes que hacerte los retoques porque yo no te voy a vender la idea de que eso es una sola vez porque el envejecimiento continúa o sea mientras tú tengas años tú vas a seguir cumpliendo años y todo tu cuerpo va a ir envejeciendo entonces lo que hay que ir envejeciendo con dignidad un año de ajuste está bien doctora un año de ajuste seis meses de ajuste está más que bueno tú sabes lo que se hace todo va a depender del uso que usted le dé porque hay mujeres que al mes eso va a estar desbaratado no importa el uso doctora yo conozco mujeres que mi última pregunta antes de saber entonces dónde usted presta sus servicios profesionales días de consulta y toda esa cosa después que se hace en el procedimiento se rellenan los labios y se estrecha la cavidad vaginal cuánto tiempo hay que esperar para el chaca chaca que que cheque para tener relaciones sexuales bueno después de una cirugía de labios por ejemplo y estrechamiento por lo menos 15 a 20 días si se hace con láser si se hace con láser si es solamente el high food a la semana tú puedes darle para allá o sea el estrechamiento a la semana a la semana anda bien señores lleven sus mujeres ponganla bonita la cosa porque eso no hay no hay nada mejor que ver una así como usted se se suscriben un only fan para pagarle a una mujer que usted ni conoce una loca vieja arregle a su esposa arregle a su esposa invita ahí y quiero darle un mensaje a las chicas migren chicas no es solamente para que el otro te vea es como tú te sientas ay dios porque la autoestima hace incluso que tú seas más plena en tus relaciones sexuales ya yo me veo en un espejo dándolo todo las mujeres esto está demostrado cuando la mujer se siente sexy se siente bien el hombre va en coche feliz feliz porque ella se siente así incluso las mujeres que pierden peso que van al gimnasio hasta la forma de vestir la forma de tratar la forma de desenvolverse en sus relaciones sexuales mejora así que chicos invierten y recordarle a los galleros que el gallo el tabaco maticado es para el otro gallo no es para ese gallo bueno doctora sus servicios donde por favor estamos en el hospital de especialidades médicas materno infantil en mi en la avenida yapurdumí consultorio 605 a su orden y estamos para servirle en las redes entonces doctora angielapsal ese es mi instagram síganlo por favor los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado en las redes en las redes en las redes en las redes en las redes